Enseguida, presentar a nuestro siguiente ponente del día de hoy. Tengo el gusto de presentar al licenciado Rolando Ramírez Ortega. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas por la Universidad de Tamaulipas, así como técnico superior universitario de seguridad pública y con especialidad en alta dirección para mandos superiores de la policía. Ha cursado los diplomados en práctica forense en materia de autotransporte federal, hechos de tránsito y seguridad vial, criminalística, mando policial primer nivel, mando policial segundo nivel, anticorrupción en la seguridad pública y elaboración de auditorías viales, auditorías de seguridad vial. Se le otorgó el mérito al CON por cumplir con los objetivos establecidos en su actuar policial. Cuenta con certificaciones en el estándar de competencia, evaluación de la competencia de candidatos base en estándares de competencia 076 del CONOCER, elaboración de peritajes en hechos de tránsito terrestre SO765, operación de las funciones básicas de la actuación policial SO928, aplicación prácticas policiales para la regulación de autotransporte y prevención de accidentes, ECO 430. Es autor de los lineamientos generales de actuación para la atención de personas involucradas en un hecho de tránsito terrestre de la Guardia Nacional, del formato de peritaje de supervisión técnico-científico de la Guardia Nacional, del manual del conductor de la entonces Policía Federal, también del diplomado de hechos de tránsito y de seguridad vial de la Guardia Nacional, y bueno, pues la verdad es que una serie de situaciones y de atributos que tiene nuestro invitado del día de hoy, que rige su actuar bajo el lema, una distinción conlleva una gran responsabilidad. Por ahí les suena algo parecido. Ahora que nos comente aquí el licenciado Rolando, gran especialista, amigo de mil batallas en el tema de prevención de accidentes de tránsito, y es un honor tenerlo la verdad el día de hoy aquí, estamos de manteles largos por tenerlo aquí, que comparte su vasta experiencia. Es otra forma de ver también los hechos de tránsito, los accidentes, la investigación de los mismos, que estoy firmemente convencido de que cuando sabemos cómo ocurre un accidente, sabemos entonces también cómo prevenirlo. Entonces, sin más preámbulo, los dejo aquí con el licenciado Rolando. Adelante, Rolando. Gracias, muy amable. Que tengan una excelente tarde. Bueno, como ya dijeron, soy el licenciado Rolando Ramírez, del área de accidentología y seguridad vial en la Guardia Nacional. Siempre es muy importante participar en este tipo de eventos, más que nada en esta organización que se dedica a la prevención, también investigación de hechos de tránsito. Aquí en la Guardia Nacional compartimos y hacemos un diplomado, que es el Hecho de Tránsito y Seguridad Vial, únicamente destinado para el personal operativo, que entre los grandes ponentes que están aquí, es parte de lo que tiene el Grupo Sesvi, que van y comparten sus conocimientos para mejorar la profesionalización de los compañeros. Bueno, reciba toda la audiencia un cordial saludo de mi comisario general, Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, y de mi comisario general, maestro Cruz Isaac Muñoz Navarro, director de seguridad en carreteras e instalaciones. Reciban a nombre de esta Guardia Nacional un cordial saludo. Vamos a preparar esta presentación, la cual va a costar de dos etapas. La primera va a ser las acciones que realiza diariamente la Guardia Nacional en pro de la seguridad y principalmente para la prevención de hechos de tránsito. Y posterior va a ser las acciones que realizamos diariamente en carreteras para el mismo fin y lo que es el dictamen pericial. Desde que llegamos a tomar conocimiento de un hecho de tránsito hasta un formato que tenemos estandarizado en la institución para rendir un informe pericial ante la autoridad correspondiente de la propia Guardia o de la autoridad ministerial o judicial que nos lo requiera. Bueno, para fines de la seguridad vial, la Guardia Nacional implementa diariamente en las carreteras y puentes federales operativos específicos para prevenir y disminuir atender los hechos de tránsito con el objetivo único de preservar la vida de todos los usuarios en carreteras, así como la investigación y reconstrucción de los mismos en el cual va a derivar el informe pericial. Adelante, por favor. Mantenemos presencia en todo el territorio nacional a través de 32 coordinaciones estatales implementando medidas inmediatas y eficaces en los tramos de las carreteras que tenemos focalizados los puntos de mayor concentración de índices de sinistralidad. Adelante, por favor. Según el reglamento de la ley de la Guardia Nacional, en el artículo 35, la dirección facultada de esta institución es la dirección de seguridad en carreteras e instalaciones para tomar conocimiento de los hechos de tránsito, crear acciones inmediatas, verificar todos los medios de transporte que operan en las carreteras. Diariamente, los compañeros recorren el tránsito en las carreteras previniendo, dando seguridad a todos los usuarios. Son los vehículos tipo Charger, que es el vehículo insignia de esta dirección que ustedes van a poder ver a lo largo de todas las carreteras. Adelante. ¿Cómo lo hacemos diariamente? A través de un servicio que se llama Servicio de Inspección, Seguridad, Verificación y Vigilancia. Lo que diariamente mantiene una vigilancia permanente para mantener el orden, garantizar la seguridad pública, combatir el delito y prestar el servicio de prevención en caminos y puentes federales. Aquí en la imagen podemos ver algunas de las que son las principales infracciones de que cometen los usuarios en las carreteras. Dichas infracciones, ustedes pueden ver que son los principales generadores de estos sucesos. Tan lamentables que ocurren, puede ser desde un tallón entre ambos vehículos, hasta con lesiones, muertes y discapacidades permanentes. Adelante. ¿Qué hacemos de acciones operativas? En todas las carreteras federales, como les comento, tenemos focalizados los tramos, los puntos y dependiendo de la concurrencia de los hechos de tránsito, implementamos los operativos. Tenemos cinco específicos de seguridad vial, que son el casco, radar, sistema de retención infantil, cinturón y carrusel. Estos operativos, ustedes van a ver diariamente en las carreteras que se implementan. En muchas ocasiones sé que causan algún tipo de molestia porque vamos, en específico, el operativo carrusel es donde la unidad se coloca al frente, si es una vía de dos carriles, en medio de la línea. No vayan a pensar que va en forma arbitraria, sino que va controlando la velocidad. ¿Por qué? Porque más adelante tenemos tal vez un siniestro de tránsito de alto impacto, que si no controlamos ese límite de velocidad, vamos a ocasionar más hechos de tránsito. O en zonas donde hay condiciones climatológicas adversas o cualquier otra situación que nos es necesario que los conductores viajen a una velocidad más despacio de la permitida en las carreteras. Adelante. Bueno, tenemos dentro del marco legal desde lo que es el artículo 21 constitucional de otros ordenamientos legales, tenemos lo que es la atención de un hecho de tránsito. Aquí yo comparto y siempre hemos visto que se maneja accidentes. Todos sabemos qué significa un accidente. Nosotros por reglamento utilizamos la palabra hecho de tránsito, que es el más adecuado y es el artículo 2 del reglamento de tránsito que nos describe la definición de este suceso. Por favor. Adelante. Cuando tenemos conocimiento de algún tipo de hecho de tránsito, esta es nuestra forma de actuar. tenemos algunos procedimientos, lineamientos que debemos de observar todos los integrantes de la Guardia Nacional que tomamos conocimiento de los mismos, desde la forma en que se nos da aviso, ya sea por la central de comunicaciones, por la orden directa de un mando, o muchas veces cuando estamos haciendo nuestro patrullaje, la misma gente se nos acerca y nos avisa de la ocurriencia de un hecho de tránsito. Entonces, adoptamos ciertas medidas para el traslado. Debemos de observar ciertos factores para que nuestro traslado sea seguro y también no convertirnos en algún obstáculo. Adelante, por favor. Siempre lo que debemos de preguntar y preguntamos a los usuarios, preguntamos a las personas que nos están reportando el siniestro, es cuántas víctimas hay. Muchas veces los operadores del servicio de autotransporte, ustedes saben que son los primeros en llegar, son grandes auxiliadores de nosotros. Entonces, siempre tienen esa información, reportan el siniestro, ya sea al número telefónico 911 o el 088 de la Guardia Nacional, y es lo primero que nos dicen cuántas personas lesionadas hay, cuántos muertos. ¿Para qué nos sirve toda esta información? Bueno, para nosotros poder disponer del número de unidades que se van a trasladar, así como también de activar los servicios médicos. Lo más importante siempre es la atención de las personas involucradas en los hechos de tránsito. Se crearon y tenemos unos lineamientos generales de actuación, porque es necesario ver la atención oportuna de las personas, que es necesario atender, no nada más en la atención de primeros auxilios, sino también el transmitir la noticia muchas veces a sus seres queridos. Adelante. Cuando ya estamos en el lugar del hecho de tránsito, también tenemos, para llegar a lo que va a ser el objetivo de esta conferencia, que es el proceso que tenemos de la estructura del peritaje, tenemos una guía de toma, una guía auxiliar para la toma de medidas. Es imprescindible esto, que todos los compañeros lo tengan, y sepan ellos qué hacer cuando vamos a hacer en el hecho de tránsito. Por más sencillo que sea ese hecho de tránsito, necesitamos tener puntos claros qué es lo que vamos a investigar, cuáles van a ser nuestros puntos de referencia para lograr hacer un buen dictamen técnico y posteriormente hacer un peritaje, si así lo requiriera la autoridad. Adelante. En esa guía de toma de medidas, describimos qué es lo que necesitamos, que el procedimiento paso a paso lo estamos llevando de la mano al compañero, para que él nos vaya a dar un muy buen producto. Adelante. Y algo que debemos de tener, pues es nuestra herramienta, que es nuestra tabla, donde él va a capturar todos los datos del hecho de tránsito. Esta tabla fue creada y se le dice a los compañeros. Es enunciativa, no limitativa. Pueden auxiliarse de más hojas en caso de requerirlo. Y esta es hecha en el lugar, a mano alzada por el compañero, que ustedes pueden ver, nos describen algunos puntos que deben de ser medidos, que debemos de tener algunos datos de los vehículos para posterior trasladarnos a la oficina y hacer nuestro dictamen técnico. Adelante. Una vez que tenemos todo el procedimiento del hecho de tránsito, nos trasladamos a la oficina y elaboramos todas nuestras actas. El dictamen técnico correspondiente lo vamos a ver en un momento más. Y lo que muchas veces el informe de nosotros lo dejamos para un poquito de tiempo, ya que si es un hecho de tránsito donde tenemos que denunciar, ustedes saben bien que la denuncia es inmediata ante la autoridad ministerial. Hacemos el informe policial homologado, las actas que correspondan, y vamos y hacemos nuestra presencia ante la autoridad ministerial. Posterior, regresamos y hacemos el dictamen técnico, que también es por normatividad, es algo legal que tenemos que hacer nosotros, nos obliga a la propia institución a hacer nuestro dictamen. Y muchas veces nos hemos presentado ante la autoridad ministerial que dice te recibo el informe policial homologado, te recibo las actas, posterior el dictamen, o tu informe, no lo ocupo. Pero tenemos esa obligación. Entonces, muchas veces no nos han ocupado ese dictamen técnico, pero al cabo después de las investigaciones, si me dicen mándame tu dictamen, entonces es obligatorio que en cada hecho de tránsito donde tomamos conocimiento debemos de elaborar ese documento. Adelante. Bueno, en la toma de conocimiento de los hechos de tránsito tenemos dos supuestos y tenemos dos informes técnicos que vamos a ocupar. El primero que les muestro en la imagen es el dictamen técnico acta convenio vehículo único. Este es muy sencillo. Se elabora a mano alzada en el lugar, se entrega al usuario, tiene varias copias y es cuando hay acuerdo entre ambas partes. No hay lesionados, no hay muertos, no hay daños a las vías de comunicación o algo que tenga algún carácter legal que posterior vaya a requerir su denuncia. Entonces, con esto es únicamente lo que hacemos constar que hubo un hecho de tránsito. ¿Por qué lo hacemos? Porque también es una certeza jurídica que le damos a las personas porque en caso después de no haber un acuerdo entre ellos de un pago pues ellos pueden hacer su denuncia para la reparación del mismo. Adelante. Siempre que se hace ese dictamen técnico aquí en la institución le acortamos el nombre y le llamamos simplificado, tenemos que hacer el acta convenio que es el acuerdo entre las ambas partes que se vieron involucradas en ese siniestro. Todo tiene un fundamento, está escrito en el acta convenio y en caso como les vuelvo a repetir de que no haya un acuerdo entre ellos se procede a hacer la denuncia. Todos estos documentos son públicos por eso se los muestro, están en el diario oficial de la federación y es una obligación también que si llegaran primamente Dios no, ¿verdad? Hacer partícipes de un hecho de tránsito deben ser entregados por los compañeros de la Guardia Nacional. Adelante. Este es el formato más extenso que tenemos, es el dictamen técnico que nosotros le llamamos el de denuncia, este es más conocido por todos ustedes, ya tiene varios años y se ha ido modificando, su última actualización fue en el 2021 donde se agregaron varios espacios que son necesarios para una investigación o reconstrucción posterior en caso de que se requiera. Cabe aclarar tanto en el formato del dictamen técnico simplificado como en este formato vienen los rubros para vehículo 1 y para vehículo 2. Cuando nosotros los compañeros tomamos conocimiento únicamente vamos a dar la opinión técnica que para el que está investigando el hecho de tránsito es el vehículo responsable, no lo estamos dando la responsabilidad, no es una facultad de nosotros como oficiales dar la responsabilidad, por eso en este dictamen técnico es el que se denuncia y ya la autoridad ministerial o judicial es el que dará la responsabilidad. Nosotros en el momento que tenemos el conocimiento del hecho damos la opinión de la mayor gravedad que causó el hecho de tránsito porque muchas veces se basan a esto y la misma autoridad nos ha caído en eso de que no, aquí viene vehículo 1, usted es el responsable del hecho de tránsito, le dice a la persona, no, esa facultad es de él después de que haya hecho las investigaciones correspondientes. Adelante. siempre le digo a los compañeros que cuando elaboramos un formato de dictamen técnico bien hecho, bien estructurado, ponemos nuestras medidas, hacemos una buena investigación, ponemos todo lo que se requiere de los datos de los vehículos, de las personas, al momento de elaborar la boleta de infracción somos coherentes y congruentes de lo que causó el hecho de tránsito, muy difícilmente creo que se pueda pedir un peritaje, peritaje lo sabemos por qué lo piden, por algún desacuerdo, alguna situación que se pudo haber presentado que la persona afectada o no afectada no está de acuerdo, entonces cuando hacemos un bien, bien un croquis, expresamos toda la toma de datos en nuestro formato, yo he opinado que basta y sobra con eso. Adelante. esta es nuestra boleta de infracción, les muestro el artículo por el cual se sanciona en un hecho de tránsito la causal del mismo, no es porque muchos dicen no es porque me va a infraccionar, no es porque yo quiera infraccionarte o porque es el gusto del oficial de la Guardia Nacional y aplicar la infracción correspondiente, aplicamos por las causales, cuando es denuncia, ojo aquí lo que les voy a mostrar, si nosotros hacemos el dictamen técnico de simplificado el que les mostré primero, ahí elaboramos la boleta de infracción por la falta de documentación, no por la causal, porque están ellos haciendo un convenio, en este segundo que les dije que es más extenso, ahí sí aplicamos todas las infracciones que trae el conductor del vehículo de mayor responsabilidad, el segundo vehículo, entonces este es el documento que se le da individualmente a cada conductor. Adelante. Bueno, nosotros tenemos este documento que es el peritaje de la Guardia Nacional, este documento es interno, se ha presentado ante diversas autoridades, ministeriales, judiciales, las cuales ellos nos apoyaron para hacer toda esta estructura que tenemos de formato, darle un fundamento legal y que sea validado, lo hacemos actualmente en los hechos de tránsito de alto impacto que requiere una gran atención por parte de la Guardia Nacional o de otras autoridades, hasta el momento no hemos tenido ninguna puedo decir queja o este que no esté bien el formato, lo hemos presentado como les menciono y ha sido bastante aceptado por todos los demás, cubrimos ciertos requisitos de varios autores de aquí de la República Mexicana, internacionales para darle esa estructura y que esté bien explicado y estructurado. Adelante. Bueno, este peritaje tenemos que partir cuando yo he tomado conocimiento de los hechos de tránsito creo y he opinado con varios autores que hemos tenido aquí y ponentes en otras reuniones que lo mejor es cuando hacemos una investigación al momento que hacemos el dictamen técnico y se requiere hacer un peritaje deben de hacerlo los mismos oficiales, los mismos investigadores. Muchas veces no lo hacemos porque pues el oficial pues no tiene los conocimientos necesarios para hacerlo entonces la Guardia Nacional que hace activa al grupo de peritos que es trasladarse pero muchas veces lo hacemos ya en una reconstrucción de dos, tres días lo cual ustedes si son peritos los que están aquí o tienen investigación saben que se nos pueden alterar muchos indicios se nos pueden borrar entonces lo más indicado y siempre he dicho es la investigación de campo al momento del hecho de tránsito ahí descubrimos una gran cantidad de indicios que se pueden convertir en evidencias y dar una mejor opinión pericial adelante hay varios hechos de tránsito donde hemos aplicado este peritaje en la imagen podemos observar uno de mucha relevancia que tuvo a nivel nacional e internacional que fue el hecho de tránsito ocurrido en Chiapas de los migrantes ahí este la guardia nacional actuó mandando a su grupo de peritos para dar esta opinión la cual fue muy aceptada también por la fiscalía concordamos con la investigación concordamos con las causas que dieron origen a este siniestro adelante todos sabemos que para un peritaje debemos de fundamentar varias hipótesis entre más hipótesis tengamos va a resultar mucho mejor porque es necesario esto para fundamentar lo que va a decir el equipo pericial o el perito aquí muchas veces en la guardia nacional el equipo pericial está conformado mínimo por tres personas entonces entre ellos se dedican a hacer la investigación hay peritos que tiene la guardia nacional en algunos estados en otros tenemos que trasladarlos al estado donde sucedió el hecho de tránsito adelante siempre es necesario la observación en todo el lugar siempre debemos de tener este que el perito esté recorriendo el lugar entre más estemos documentando este capturando las fijaciones mucho mejor no podemos basarnos a un peritaje y le digo a los compañeros muchas veces van y me dicen no es que ya está el dictamen técnico y se basan únicamente a la información que nos dieron los compañeros al momento del hecho y ustedes saben que eso no está bien si es una información documental que debemos de tener en cuenta pero no es la base fundamental para hacer un peritaje la obligación que tienen es ir tomar las medidas ellos mismos aunque ya tengamos las medidas muchas veces también lo vuelvo a decir por la prontitud de poner a disposición al ministerio público las personas los vehículos no tomamos las medidas que son entonces la recomendación siempre que se da al compañero llega fija la posición final de los vehículos ya el grupo de peritos y de alto impacto pues ya llegará y hará lo conducente para crear un punto fijo un punto auxiliar utilizar cualquier método que esté a su alcance o de conocimiento para hacer la triangulación y una fijación de los indicios adelante todo ello empezamos a estudiar hacemos la creamos la que es la dinámica de colisión del hecho de tránsito es necesario observar todo lo que tenemos nosotros en la superficie de rodamiento ya sea de concreto ya sea de asfalto muchas veces los tipos de daño son diferentes dependiendo lo que es la superficie adelante todo esto ya lo que nos llega va a ser a la estructura que tenemos nosotros como peritaje en la guardia nacional que va a ser la documentación tenemos una guía metodológica para ver punto por punto en esta misma estructura del peritaje le digo a los compañeros es enunciativa no limitativa le pueden quitar algunos puntos pero siempre que vaya con una secuencia lógica a lo que vamos a investigar adelante debemos de plantearnos el problema que buscamos investigar que vamos a determinar en esta investigación entonces son una serie de planteamientos que ellos tienen que hacer como lo hacen estando presentes en el lugar del hecho adelante muy importante también cuáles son nuestras fuentes de búsqueda en esta estructura necesitamos tener elementos del orden teórico tenemos varios libros los cuales son base de nosotros que nos han ayudado a tener en cuenta para hacer una buena investigación desde definiciones hasta lo que son las fórmulas matemáticas que ustedes saben que no todas las personas son afines a hacer una fórmula para hacer una investigación entonces hay varias personas aquí en la Guardia Nacional que auxiliamos a los compañeros que carecen en ese tienen un poquito rezago en lo que son las matemáticas adelante bueno y aquí ellos pueden tener dos opciones como vieron en la primera la guía que les damos a ellos que es para la toma de medidas les decimos a ellos dos recomendaciones puede ser tu reconstrucción para que hagas la fijación y posterior reconstrucción por medio del método de coordenadas o triangulación dependiendo la zona y el lugar saben que ustedes mismos que no se puede aplicar algún método de coordenadas o el cartesiano en una curva utilizamos el método de triangulación y les enseñamos paso a paso como debe ser para que al momento en que tengamos nosotros un hecho de tránsito que tengamos que reconstruir ellos mismos con esa guía que tienen lo hagan sin estar uno asesorando muchas veces nos ha pasado que en los hechos de tránsito que suceden en otros estados necesitamos trasladar a los peritos entonces no ha sido posible pero se les está guiando este paulatinamente para que ellos hagan esta buena investigación adelante imprescindible como saben la toma de medidas en el lugar es parte fundamental para hacer la reconstrucción y determinar la causa que dio origen al siniestro adelante obtención de la información todo tenemos que medir todo tenemos que georeferenciar les vuelvo a decir desde donde ocurrió el hecho de tránsito localizar el kilómetro aquí en las carreteras ustedes saben son conocedores que no en todos los lugares que existe el poste de kilometraje entonces bueno vamos paso a paso con nuestras cintas métricas con otros utensilios que nos auxiliamos para obtenerlo la georeferenciación de los mismos para ya hemos tenido casos que hay que ir a demostrar no a demostrar a sustentar la labor que hacemos entonces entre más investigación que tengamos nosotros mucho mejor también para el desarrollo de lo que es la toma de medidas tenemos una serie de puntos que todos deben de observar para hacer esta investigación adelante siempre debemos de tener una observación general de intervención porque les pongo este tipo de imágenes para que bueno vean las dimensiones de los hechos de los lugares que hemos tenido que intervenir les he puesto algunos de alto impacto como el de la explosión de una pipa entonces fue de de utilizar medidas de grandes porque la onda expansiva de este autotanque pues si arrojó algunos piezas del vehículo a 200 300 metros entonces imaginen la complejidad que se tiene para hacer una reconstrucción de este tipo adelante y tenemos que hacer nuestra representación gráfica se les da un boceto ahí mismo para que el investigador vaya representando gráficamente para posteriormente dar la referencia al hacer esta representación gráfica el debe de tener en cuenta lo que es la orientación del norte que es muy 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 indispensable en este tipo de hechos adelante también en este esta estructura que tenemos es el estudio de los vehículos que participaron en el hecho de tránsito utilizando una una técnica de cronos o hay otras técnicas que se les da la facilidad que ellos puedan utilizar pero necesitamos una buena investigación del vehículo de saber si las placas pertenecen a ese vehículo están vigentes no están vigentes a quien fueron otorgadas si el vehículo no está alterado si no fue robado no fue doblado todo esto hacen ellos al momento de la investigación este hecho de tránsito ustedes saben a cual me refiero tuvimos que verificar y ahí con la fiscalía ver el motor el número de serie que si fuera lo correcto adelante son algunas de cómo queda qué es cómo vamos haciendo esa investigación paso a paso para describir el vehículo para ver si se encuentra en condiciones físico-mecánicas óptimas de circular al momento del hecho de tránsito aplicamos lo que es la norma 68 de las condiciones físico-mecánicas de los vehículos tenemos compañeros expertos en esta norma certificados tanto en México como en Estados Unidos y Canadá que nos ayudan ellos a lo que es la descripción y estudio del vehículo adelante algo muy importante la revisión de los neumáticos muchas veces no ponemos atención en este en los mismos en las llantas los cuales debemos de ver si el hecho de tránsito puede originarse ya sea al factor humano al factor vehículo por sus condiciones físicas que pueden ser neumáticos en mal estado en este caso no el vehículo presentaba muy buen sus neumáticos no estaban desgastados no presentaba ninguna cortadura y en lo que es la información del propio neumático estaba bastante bien adelante y las dimensiones del vehículo es importante que se ilustren las dimensiones de esos vehículos tener la ficha técnica ya sea del si es un vehículo pequeño la ficha técnica vamos a ir de un vehículo un sedán de un tractor checar la ficha técnica y también medirlo físicamente porque muchas veces la ficha técnica nos dice una cosa pero hay vehículos que ustedes saben que son reconstruidos que ya no brindan las condiciones de seguridad necesarias que el fabricante expidió al momento de hacer la reconstrucción hay muchos talleres que no cumplen con esa normatividad entonces es por eso verificar que las medidas sean las que nos da la ficha técnica adelante trayectorias y posiciones finales de los vehículos indispensable tenerlas para así conocer el origen del hecho de tránsito la magnitud de las huellas la velocidad total a la que transitaba más bien el rango de velocidad aquí manejamos el rango de velocidad nunca manejamos la velocidad total adelante describimos en nuestro informe pericial la metodología científica aplicada lo que el compañero utilizó que métodos utilizó para llegar a la conclusión de la hipótesis fundamental que él planteó de las diversas hipótesis que pudo haber hecho esta metodología nos va a llevar a describir solo una adelante la opinión de cada investigador tiene que ser clara concisa y precisa no puede ser no podemos confundir si no estamos seguros por eso le digo hagan una buena investigación en el lugar tener esa opinión que demos ¿por qué? porque estamos actuando como peritos ustedes saben la responsabilidad que tiene al emitir una opinión pericial entonces hasta el momento el día de hoy de los informes que tenemos a nivel nacional no se nos ha en este informe pericial no se nos ha dicho ¿saben qué? está mal no es la opinión que dio por parte de una autoridad ministerial o judicial adelante en esa misma estructura tenemos un apartado que damos para son recomendaciones para salvar vidas ¿qué se pudo haber hecho? ¿qué se puede prevenir? ¿qué está faltando? ya sea en el factor primario que es el humano vehículo clima camino entonces damos diversas recomendaciones a la conclusión que hayamos tenido para prevenir y poder si algún día se nos puede dar la erradicación de los hechos de tránsito sabemos que estamos no ahorita pero si saben la meta que es cero hechos de tránsito entonces creo que con el compromiso de todos dando algunas recomendaciones que realmente se apliquen podemos llegar algún día a esa meta adelante y por último hacemos la observación final del informe pericial un estudio ya lo remitimos vamos tenemos que darle otra otra checada para ver qué se nos pudo ir por ahí qué nos faltó agregar qué nos faltó investigar para rendir un buen informe adelante las referencias que se utilizaron en la investigación siempre es necesario dar los créditos a las personas de la bibliografía las fuentes de consulta que tenemos todo esto se pone en nuestro informe para también destacar y sustentar la investigación en qué estuvo basada que lo que hicimos nosotros en el lugar de campo en el lugar en el gabinete tiene un sustento por favor agregamos diversos informes una vez terminado nuestro informe pericial debemos de anexar el boceto que hacemos de investigación el formato de fotografía forense que también se debe de integrar a este documento que ahí más que nada lo que les mostré es parte de lo que es el formato de fotografía forense que vamos dando desde el lugar la investigación que se hace las vistas panorámicas de acercamiento gran acercamiento y la secuencia que vamos teniendo entonces todo esto lo debemos de integrar y también integramos lo que es la planimetría una vez que tenemos nuestras medidas se le dice que debemos de realizar nuestra planimetría en el informe esto más que nada lo que les acabo de mencionar es lo que hacemos diariamente en la Guardia Nacional para la prevención reducción de los hechos de tránsito la atención a víctimas no quise ponerles lo que era el procedimiento que tenemos nosotros de atención de un hecho de tránsito es mucho más extenso nos iba a llevar más tiempo pero si quise decirles lo que hacemos en que documentos asentamos la atención de ese procedimiento de hecho de tránsito y más que nada en lo que es el objetivo de la presencia de su servidor el documento que tenemos para rendir un informe pericial esta es nuestra aplicación que tenemos en carreteras es de mucho uso cuando ustedes viajan son usuarios de las vías de comunicación de aquí nosotros nos enteramos como les dije al principio también los usuarios son los que nos informan entonces es muy importante que ustedes sean partícipes que al momento de tener ustedes algún siniestro de conocer algún delito lo suban en la aplicación para nosotros atender oportunamente cualquier situación que pueda presentarse adelante bueno todas son medidas para que hacemos como les dije doy las gracias para esta intervención esta invitación que hayamos tenido y celebro que se hagan este tipo de congresos seminarios este foros ¿por qué? porque nos da nos ayuda a que la gente conozca las acciones que hace la Guardia Nacional diariamente no sólo en materia de prevención del delito sino también en la forma en que atendemos un hecho de tránsito en la forma que investigamos para que ustedes tengan la certeza de que cuentan con oficiales calificados preparados y certificados nuevamente certificados ante las instancias correspondientes para brindar un mejor producto a ustedes a la autoridad ministerial y a la autoridad judicial si tienen alguna pregunta con todo gusto adelante en que a los trailers que ocupan las pistas bueno donde bueno cuando se quedan sin frenos que se les cobra las rampas si tenemos conocimiento hemos hablado con autoridades de caminos y puentes federales principalmente estuvimos atendiendo lo que fue la caseta de San Marcos bajando de Puebla no es ahí donde se han tenido Capufe él mencionó que él no cobra pero sin embargo creo que hay un problema más que nada creo la aseguradora que si cubre o no cubre porque algunos este no pues es un hecho de tránsito no es un hecho de tránsito fue una falla mecánica es un servicio auxiliar nosotros hemos dado la recomendación apegándonos a los lineamientos que deben de ser si no debe de cobrar no debe de haber algún costo no pero si este ha habido eso de que han enseñado algunos ciertos documentos donde la empresa concesionaria ha cobrado y si es una gran molestia para las personas para los transportistas porque el cobro tampoco no es muy bajo pero es tenemos que ver ahí y analizarlo con lo que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que ellos son el ente normativo para si la autopista está concesionada y debe de cubrir ese servicio sea a cargo de la autopista o si la compañía aseguradora tiene esa cláusula también le responda al transportista al usuario espero se haya respondido si tenemos conocimiento estamos viendo eso no está en nuestra cancha pero si lo hemos externado en las reuniones con la Dirección de Autotransporte Federal y servicios técnicos más que nada Dirección de Servicios Técnicos de la Secretaría ya hizo esa observación de verificar eso decía el transportista que por eso ocupaban las trampas así es les salía muy caro yo soy agente de seguros y desde el conocimiento que yo tengo de condiciones generales si es que se llegara a hacer una reclamación por parte de Capufe tendría que entrar ahí el daño cualquiera que este sea no sé realmente cuál pudiera ser el daño el hecho de clavarse en la grava a lo mejor volver a poner grava ellos han manifestado varias de que pues si se requiere el mover nuevamente la arena la grava lo que hayan puesto para hacer la detención oportuna del vehículo si hay que ver eso con las empresas concesionarias te digo la Dirección de Servicios Técnicos especialmente el ingeniero Juan Manuel Mares de esa dependencia se le dijo que viera para evitar este tipo de situaciones pero si hemos tenido contacto para si está permitido adelante o ver en el ticket de la más bien el seguro que uno al momento de ingresar a la autopista si está cubierto o no está cubierto por la misma adelante bueno perdón habías mencionado que no ustedes no perdón acá que no dan un un dictamen asignando una responsabilidad a un vehículo u otro pero bueno en este sentido quisiera preguntarte qué tan alineados están con digamos un poco con el tema de la guía de deslinde que existe que evidentemente es para asignar responsabilidades o qué o qué tan distinto es como la metodología del levantamiento de la información al momento de hacer toda esta investigación de accidentes bueno todos los compañeros en la capacitación que se les da desde el tronco común de la si van a la dirección de carreteras que es la atención de los hechos de tránsito luego el diplomado alguna certificación que hayan tenido ellos con la experiencia que siempre han tenido de apoyo de otro compañero en la investigación de campo ellos determinan y por eso les mencioné nosotros ponemos un grado de responsabilidad no damos la culpa si damos una responsabilidad ¿por qué damos esa responsabilidad? porque también generamos una boleta de infracción en la cual hace constar de que iba exceso de velocidad muchas veces este aquí está bien centrada la pregunta siempre decíamos anteriormente no pues iba exceso de velocidad exceso de velocidad y la mayoría de los hechos de tránsito aquí en México un 100% hechos de tránsito desde el 2017 a lo que era la la este la institución ahora se les dijo cada vez que me pongas velocidad me vas a comprobar que el usuario iba excediendo el límite de velocidad ¿cómo? por medio del procedimiento tienes que tomar medidas tienes que demostrar que iba exceso de velocidad y según la normatividad vigente en el reglamento de tránsito se aplica la sanción correspondiente si es vehículo de mayor responsabilidad lo ponemos con vehículo con mayor responsabilidad porque también muchas veces es concurrencia de factores acuérdense que nosotros en un hecho de tránsito ¿qué hacemos? nos revictimizamos muchas veces decimos ah no él iba a mayor velocidad él es el culpable sí pero también ¿cuál es tu responsabilidad? guardar tu distancia de seguridad ¿sí? no ingresar a una vía ¿sí? si sabes que vienen vehículos y ellos tienen la preferencia o sea también es una responsabilidad entonces también sancionamos a la otra parte pero vemos qué aplica ¿sí? dependiendo de la opinión del oficial que esté tomando conocimiento ¿a quién le va a dar el mayor grado de responsabilidad? se basan ellos a las guías que nosotros les dimos otras guías internas que tiene la Guardia Nacional para poder dar una opinión técnica con 10 puntos que tenemos para la elaboración de esa opinión técnica o sea la Roberto por ejemplo la guía de deslinde más bien está basada en parámetros que ustedes han establecido así es al revés que ustedes se basen en la guía sino que ellos se basaron en la guía de nosotros ustedes establecen no sabía eso muchas gracias si me permites aquí para opinar el tema de la guía de deslinde ¿te refieres a la guía de deslinde de responsabilidades de las compañías de seguros? no ok bueno a ver si son son dos cosas distintas la investigación de los accidentes los peritajes la investigación que hace la guardia nacional es una investigación más profunda de cada evento que se suscita ¿me explico? cualquier peritaje o investigación pues tiene esa finalidad el tema de la guía de deslinde recuerden que son acuerdos que se tienen entre las compañías de seguros que está basado en los reglamentos de tránsito es decir si hablamos de un alcance que es el más sencillo de todos en la mayoría de los siniestros en la mayoría de los reglamentos está establecido que se tiene que guardar una distancia de seguridad con el vehículo que va adelante entonces como en la mayoría de los reglamentos está establecido de esa manera el acuerdo entre el sector asegurador es que el que el que pega por atrás tiene esa responsabilidad pero ese es el acuerdo entre sector no es lo legal bueno legal sí exacto es el acuerdo allí entre el sector asegurador pero si alguno de los participantes no está de acuerdo entonces entra una investigación del accidente y entonces ahí entra el peritaje la investigación o incluso en caso de que ocurra en un tramo federal en una carretera federal puede entrar la guardia nacional hacer ese dinámica de colisión esa investigación porque igual puede ser un alcance pero con consecuencias pues fatales o consecuencias mucho más grandes veíamos aquí los ejemplos que nos pusieron de algunos autobuses de algunos vehículos grandes que son tragedias inmensas por un alcance pero es diferente o sea para el sector asegurador el acuerdo es el que el que pega por atrás paga prácticamente pero cuando hay esa otra situación de situaciones pues mucho más graves entra una investigación de accidente muchas veces en los gracias muchas veces en los hechos de tránsito llega el agente asegurador no es esto sí pero nosotros estamos dando nuestra opinión no quiere decir que sea sea la sea ley como les dije es la opinión que da cada este cada oficial en base a su experiencia y su expertise si hemos tenido algunas de que oiga llega el agente asegurador no es que no fue así no fue así y este ah bueno para eso como lo dijo existe la instancia correspondiente yo doy mi opinión pero la autoridad ministerial es el que va a decir vamos a chocar vamos a este chocaron en esta forma tal vez el oficial de tránsito estatal o de la guardia nacional se equivocaron no tomaron en cuenta ciertas este parámetros en la investigación o infracciones en la gravedad es más que nada eso nosotros nos basamos a guías internas que tenemos homologadas para la la que es la investigación y poder dar la opinión y si también muchos hechos de tránsito si ustedes vieron es una gran imprudencia el de el de el de Chiapas ustedes saben que fue algo que estuvo en nuestro escenario a nivel nacional internacional y el hecho de tránsito fue lo más sencillo un exceso de velocidad si en una pendiente descendente en una curva si que las fuerzas hicieron lo suyo y vuelca tan sencillo que fue lo grave lo que llevaba transportando pero muchos hechos de tránsito son muy sencillos pero que no puede haber o no hay algún convenio porque porque tenemos personas lesionadas muertas o discapacitadas otra pregunta adelante regulaciones en las leyes de tránsitos locales donde dice si no se ponen de acuerdo yo como autoridad local o sea un agente de tránsito local te voy a infraccionar porque no te pones de acuerdo y no deciden quien tiene la culpa y pues a los dos los infracciono por haber participado en un hecho de tránsito esto también aplica en digamos en carreteras federales aquí como le mencioné tenemos dos formatos de atención de hecho de tránsito el dictamen técnico simplificado no sancionamos porque hay acuerdo entre las partes no se pone en acuerdo entonces que tengo que hacer hacer mi denuncia sanciono como se me pide el reglamento de tránsito en carreteras y como me pide el reglamento de la ley y como les dije todo el ordenamiento jurídico que tenemos desde la constitución si no hay acuerdo y ellos no se acogen a los beneficios que la misma el mismo gobierno les da entonces se aplica muchas veces las denuncias no van directamente al ministerio público van con se me fue resolución de conflictos alternos entonces ellos son los que el juez cívico pueden mediar esa situación pero ya una vez impuesta una sanción por parte de un oficial de la guardia nacional ya no se las quitan porque ya luego nos ha pasado y a ustedes también si son agentes de seguro ya ahí con el ministerio público ahora sí ya quiero acuerdo pues sí pero ya está la documentación ya tengo un informe ya avisé ya tengo toda una secuencia ya no se puede dar vuelta atrás ¿alguna otra pregunta? adelante con base a tu experiencia de todos los peritajes que he realizado ¿cuáles son las causas que más se repiten que llevan a cabo estos accidentes? igual que todos y sabemos el factor humano velocidad he tomado conocimiento de alto impacto tanto bueno del servicio normal y la mayor es siempre el factor humano 90% casi a nivel nacional aquí en México está en un 88% aproximadamente pero es nuestra responsabilidad las acciones que hacemos acuérdense que el conductor es el que domina el volante y somos nosotros los que hacemos ciertas acciones ¿sí? si no ponemos atención los que va a desencadenar en este evento pero indudablemente velocidad algún distractor también se nos está acumulando el uso del celular si ponemos mucha atención al uso del celular convertimos nuestro vehículo en oficina en lugar de trabajo ¿sí? en hogar tenemos mucho tiempo de programar nuestra salida para el traslado a nuestro trabajo y siempre lo hacemos al 10 minutos ahorita llego por eso se nos congestionan mucho las vialidades también entonces ¿qué vamos haciendo nosotros cuando vamos en el vehículo? le hablamos a la mamá le hablamos a la esposa los niños y desatendemos realmente lo que estamos haciendo ¿por qué cuando vamos al cine si ponemos nuestro móvil en silencio y no atendemos? ¿por qué en el volante si atienden el teléfono? ¿no es más importante la vida de ustedes la de seres queridos la de los usuarios espero haber contestado ¿alguna otra pregunta? adelante ¿cuánto es lo máximo y cuánto es lo mínimo que se tardan ¿si me escucho? si ¿cuánto es lo máximo y lo mínimo que se han tardado de tiempo en estas investigaciones? aquí ustedes saben que es una institución de gobierno y entre más rápido mejor las investigaciones son al de Chiapas fue un grupo de siete peritos aproximadamente entonces diez días más o menos en brindar una opinión no podemos dar una opinión muy rápida ¿si? porque sabemos imagínense si demos una opinión y que llegue algún grupo de expertos como ustedes de peritos ¿saben qué? así no fue desde ahí donde va a estar la credibilidad del perito de la Guardia Nacional entonces podemos tardarnos diez días un mes pero siempre nos piden hacer la justificación del avance de la investigación entonces por eso tenemos algo les dije una guía que nos va guiando cronológicamente de los tiempos una investigación de campo muchas veces en un accidente sencillo en un día muchas veces tenemos que ahí regresar al lugar por algo que se nos pudo haber escapado a veces va un perito o dos peritos y créanme que a mí me ha pasado va otra persona y él ve otras cosas con la expertise entonces siempre debemos de tener ese tiempo el adecuado y el necesario para rendir un informe adelante jefe ¿tiene un comité de revisión de estos casos? sí dentro de la Guardia Nacional cuando nos llega el informe pericial lo revisan ellos mismos antes de entregarlo a la propia superioridad de la Guardia o la autoridad que nos lo requirió ¿cuál es un interés con mayor severidad en siniestros en accidentes? bueno aquí lo manejamos por carreteras las carreteras de mayor siniestralidad tramos y todos sabemos es México-Querétaro México-Puebla son las carreteras de mayor siniestralidad tenemos estados con altos índices de hechos de tránsito Guanajuato Veracruz Querétaro Ciudad de México y todo eso es por la gran cantidad de concentración de personas que hay adelante no los voy a reprobar otra yo desconozco el documento no sé si si sea público pero luego se dan muchos actos de corrupción por parte de la autoridad cuando en un hecho de tránsito se llega a lesionar la vía de comunicación así es ya sea una guarda un poste o algo entonces llega la autoridad y le dice no esa guarda le vale como 300 mil pesos y entonces la gente se empieza a espantar y entra el acto de corrupción mi pregunta es ¿hay algún documento que sea público que en caso de un hecho de tránsito pues la gente diga bueno si choqué me distraje y dañé esto pero que sepa o tengo una idea de decir bueno si lo dañé pero pues está en 10 mil 15 mil pesos o sea que me lo van a cobrar y no que llegue alguien y le diga no pues jefe cuesta 300 mil pesos como le hacemos vale como mil pesos la malla así es pero existe algún documento o algo que como público en general estos documentos que le di del dictamen técnico que es el primer documento que nosotros damos si se entrega en a la oficina de la guardia nacional y estos se denuncian ante la autoridad ministerial son públicos pero se resguardan por la información personal que tiene cada uno de ustedes entonces no podemos hacerlo público pero si usted llega a tener algún tipo de este alguna situación de este tipo de eventos puede solicitarlo a la autoridad ministerial en si nosotros en nuestro informe si puede regresarlo al peritaje por favor al dictamen técnico de denuncia únicamente ponemos lo que el conductor daño no ponemos ni la cantidad porque porque la evaluación de los daños a la infraestructura carretera este todo lo que conlleva la infraestructura superficie de ordenamiento señalamientos horizontales verticales corresponde a la secretaría de comunicaciones y transportes ellos dicen el total del valor que tiene cada uno pero no nos corresponde a nosotros no el dictamen técnico el de denuncia por favor en esta parte tienes un apuntador por favor ahí colocamos nosotros los daños a la infraestructura que tenemos debemos de escribirlo nos basamos a lo que es el manual de dispositivos de la secretaría de comunicaciones y transportes y ponemos punto por punto si nos hace falta en un espacio de observaciones aquí se ve pequeño pero realmente es un buen espacio donde nosotros podemos describir en nuestro dictamen técnico en la parte este anversa ahí describimos nosotros todo lo que pudo haber afectado y acá ponemos de igual forma cuantos tramos este postes pero no podemos no estamos facultados ni tenemos el conocimiento de cuanto vale eso se lo hará saber ya la autoridad ministerial y eso siempre y cuando la secretaría de comunicaciones ponga la querella o la empresa concesionaria si no muchas veces pues ni pagan así es como como este nada más como comentario en CESBI estamos desarrollando un tabulador precisamente para ver los precios de todos esos elementos de la de la infraestructura porque es un tema pero yo me imagino federal bueno es que es para todos es que es el mismo costo es la misma adelante para acá o para acá gracias buen día yo soy abogado especialista en accidentes de tránsito y respecto a lo que comentaste tú de que CESBI está elaborando un tabulador para este tipo de costos yo quiero preguntarles a los dos en caso de CESBI si también puede hacer una elaboración de costos pero de grúas arrastres guardias esto es una si una permíteme esto es una dos guardia nacional sabemos que este estos costos de grúas son muy excesivos son asaltos si sin embargo debe de regularse conforme a la tabla que está en la secretaría de comunicaciones ustedes como guardia nacional informan a los usuarios de los costos reales ese problema de las grúas no es de ahorita hemos tenido ya reuniones la autoridad encargada de regular las grúas el costo si bien sabemos del artículo 44 creo del reglamento de autotransporte federal y servicios auxiliares 44 en adelante creo 44 45 ahí inicia todo el apartado de las grúas que es lo que debe de cobrar una grúa ahí viene estipulado las horas que debe de cobrar cuánto debe por cada maniobra si hace abanderamiento manual o mecánico y existe la norma 53 de las grúas chequen esa norma ahí vienen también los costos nosotros como oficiales de la guardia nacional nos pegamos al rol de servicios que pide la secretaría de comunicaciones y transportes no pedimos otra grúa cuando hay muertos lesionados este daños que pueda porque estamos incurriendo en una violación y ahí mismo el reglamento nos lo muestra nosotros lo que hacemos es de que al momento de pedir al concesionario no damos las tarifas porque pues no no es mi facultad dar las tarifas pero si tenemos que verificar que al momento en que la grúa hace su maniobra debe de entregar o debe de hacer una bitácora de lo que hizo desde a qué hora se le pidió a qué hora llegó cuánto duró su maniobra qué fue lo que hizo qué abanderamiento fue el que puso para el costo si es este reconozco eso de que si es un gran problema ya está en la cancha de la dirección de autotransporte con la nueva directora general maestra Beatriz Noemí viendo esa situación es también de las cámaras de autotransporte su interés en que se publique o se revise el reglamento de las grúas pero nosotros hacemos únicamente lo que es la bitácora y que el concesionario le diga a las personas cuánto va a salir creo que ahí la laguna que está es en la hora que ellos tienen para ver la maniobra es donde creo que elevan considerablemente como dice usted licenciado los costos pero si deben ellos de respetar si utilizaron una grúa tipo A una grúa tipo B para el tipo de vehículo al que se le pidió ¿alguna otra pregunta? Nada más para complementar lo que estaba mencionando efectivamente tenemos ya un tabulador que ya hemos trabajado con el sector asegurador con la dirección general de autotransporte está está ya el tabulador prácticamente al 95% pidieron algunas adecuaciones de ahí de la dirección de autotransporte y si vienen ya pues ciertos precios ciertas tabulaciones entonces pues es cuestion nada más de que lo desatoren en la dirección general para que entre en vigor y que se publique lo que ya se ha estado trabajando durante varios años que llevamos ahí con ellos colaborando ¿vale? Bueno, muchas gracias agradezco su atención espero les haya servido las aportaciones que les hice y cualquier cosa pues estamos a sus órdenes en Guardia Nacional que tengan una excelente tarde gracias amigo estamos a la orden gracias Rolando bueno pues invitamos al ingeniero Miguel Guzmán que nos apoya a hacer entrega del reconocimiento por favor gracias Rolando muchas gracias ahí Rolando por la por la participación este si quieres te detengo las ojitas aquí atrás muchas gracias por la participación como siempre un placer y un honor tenerlo aquí presente muchas gracias gracias a todos ahora tenemos un espacio para ir a tomar algunos alimentos comenzamos de nuevo retomamos actividades tres treinta viene una mesa redonda con el sector asegurado chau 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 chau